¡Qué frío de mío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estoy como buen andalugo echándome una chistizica. Y Dreyanilo, ¿qué está haciendo? He dicho que si cliquea este vídeo, pasa esto. ¿Qué pasa? Que estoy durmiendo. Tiene ganas de hacer un vídeo chorra y este va a ser vídeo chorra. Voy a hacer lo que se vaya aburriendo durante el vídeo. No sé, como por ejemplo, enfrentar a un gato con otro gatito. Gato blanco y negro contra un gato blanco y gris. ¡Qué pena muerte! ¡Qué pena! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡Se están matando! ¡Se están matando! ¡Oh, no, no, no! Mejor. Un gato negro contra un gato grande. ¡Qué pelén! ¡Ay, a muerte! Padre e hijo matándose. ¡Qué pelea, todo bebé! ¡Se están matando! ¡Madre mía, qué pelea! ¡Qué pelea! Más épica. Mi cuarto está muy desordenado. O sea, vosotros no estáis viendo mi cuarto. El único plano en el que mi cuarto se ve ordenado. Pero si hago así... Mirad, si hago así... Y giro esto... ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es ropa de soledad. Dame un beso. Dame un beso como si nunca hubiera pasado. ¡Mua! ¡Mua! ¡Un besito! ¡Ay, mi gato! ¡Ay, mi gato! ¡Qué me lo como yo! ¡Qué me da como la gata! Es una buena pareja. Es preciosa. Mira qué hojazos tiene. ¿Cómo es tan guapa? ¿Cómo es tan guapa? ¿Cómo es tan guapa? Bueno, ya que estamos aquí, os voy a enseñar un poquito. ¿No? Ya estamos tú y yo más cómodos, ¿no? Estamos como... Sí, bueno. Este es mi cuarto y he tirado una cama. Porque yo ya dije que dormía en el cuarto de mi hermana. Porque ya se ha ido a Madrid. Ha venido un día aquí a Almería. Y ahora puedo dormir en mi cuarto. En una... En un colchón tirado por el suelo, ¿vale? O sea, yo estoy en mi cama. Bueno, en mi colchón. Y miro hacia arriba y me veo esto, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito qué veo. Bueno, primero veo... Este... Mi super pizarra. Que me dice... Chupa verga, carbo de mierda. Bueno, sí. Me encanta. Voy a ponerlo... Como si fuese un blogger profesional. Así como un planocito guapo. Y cámara lenta ahí. Ha molado, ¿eh? Bueno, yo miro hacia arriba y me encuentro aquí. Gracias por enfocarte, cámara. ¡Guau! ¡Qué enfoque! Yo me encuentro a Kakashi. Kakashi. Y al lado me encuentro a Luffy. Y ellos me protegen. Y esos cables que veis por ahí... Eran mis LEDs. Pero la gata se lo ha comido y ya no hay luces. A ver cómo lo arreglo. Bueno, y aquí veis los postes. Los postes estos guapos. Voy a hacer vlogger ya, ¿no? Porque la gente me dice... Es que Anielo, te quiero ver la cara. Es que así no puedes hacer los vicios. Bueno, sí. ¡Aaah! ¿A vosotros no os pasa que cuando os hacen zoom tenéis que gritar y ponéis esa cara? ¿No? ¿Cuál estás? Aquí están mis postres. Luffy. Y... Bueno, aquí está también Luffy. Aquí están mis niños. Estos son mis niños. Y están Naruto, Sasuke y Sakura. Y aquí están mi otro niño. Que no se ve. Pero aquí está Hinata del anime Haiki. ¡Uy, mi Hinata! Bueno, y ya está. Y aquí están mis dos pegatinos. Fin del vídeo. Espero que os haya gustado. Dejen un buen like. Porque like... Es broma. Bueno, chicos. Os he traído a este vídeo porque vamos a hacer un ritual satánico. Ya sabéis que... Bueno. Tengo poderes sobrenaturales. Y voy a contactar con... Satán. El mismísimo demonio. Lo primero que hay que hacer es poner unas gafas hipster. Después de tener unas gafas hipster tenemos que decir... Y ya estoy. Ya ahora mismo soy el demonio. Bueno, hola, chicos. Soy el demonio. Y os comento cualquier cosita. Todos los vídeos que veis... Pues sí, sí. Esa poste de moda en YouTube. Que salga yo. Yo el demonio. ¿Vale? Por favor. El anhelo que estás editando. Como una tonalidad roja. Es que soy el demonio. Así me gusta. Bueno. Estoy últimamente ajetreado porque... Muchos youtubers me están llamando para que salgan sus vídeos. Para que, bueno, pues... Me invocan. Salgo por ahí. Hago jiji. Es que... También, bueno, claro. Luego también me piden que... Que los posea. Y yo es que estoy muy cansado ya. De verdad, ¿eh? De verdad. De verdad. Bueno. Me saludo el cuerpo de anhelo. Que tengáis un buen día. Adiós. Ariadna y yo. Bueno, chicos. Quiero que veáis esta parte del vídeo. Os la voy a poner. He visto... He visto una posesión demoniaca aquí en YouTube. De este chico. Este chico que no sé cuánto... Que no sé cuántos años tendrá. Digo yo que más de 30. Y quiero que veáis... ¿Por qué tiene ese cuerpo? No lo sé. Esa... No me podía fijar en otra cosa que en sus piernas, en su muslo. Demonio de los más allá. Te abro mi cuerpo para que pueda entrar. Y con mi arma, igual. Yo... Como la... Por favor, lo estoy viendo. ¿Qué? Y luego la barriga. Y bueno, aquí se supone que está poseído y pues tiene la boca llena de sangre, que es Kepchu. Seguramente sea Kepchu. Pero bueno... Y luego los brazos y... Y cómo se le mueve la... La... El muslo para otro. ¡Qué asquerosidad! ¡Qué asquerosidad! El demonio estará muy ocupado por ser un agente de YouTube. Mirad qué vídeo estaba viendo. Creo que muy poca gente sabrá quién es ese, pero ese es Juan Cuesta. Juan no. Frank. O sea, Juan Cuesta era el de alguien que me iba a matar. Madre mía. Esa es mi hermana. Incluso no me sigo. Aquí está la familia de la pali. El padre y la madre de los tres gatillos que os voy a enseñar ahora. Y este, bueno... El perro. Bueno, y ahora os he traído a la familia Gatuna. Tenemos aquí al pequeñito. Al otro pequeñito. Y bueno, ya este que está encima del padre. Esta es la madre. El padre. Y los tres hijos. ¿Entendamos a hacerle un maniquí challenge? Voy a intentar, ¿vale? Espérate un momento. Vamos. Maniquí challenge en 3, 2, 1... Ya. Estás fallando. Es un maniquí challenge. Es un maniquí challenge. Hay que estar quieto. Quieto. No. Bueno, más o menos. Se ha movido un poquillo, pero... Mira, este sí que es un buen maniquí challenge. Mira, mira. Fíjate, fíjate. Es que así no se puede hacer, ¿eh? Es que así no se puede hacer. Yo intento hacerle un maniquí challenge. Con un maniquí challenge. Quiereme, por favor. Quiereme, ánimo. Os he enseñado antes una en mi cuarto y ahora todo esto. Mira, viste que no son todos machos. Todos machos. Todos tienen ahí pichurrillas. Hazlo con tu hermanito. Como buen andaluz, me voy otra vez a la cama. Ah, mira, no he contado el secreto. Yo duermo con dos almohadas. Duermo abrazado siempre a una. Entonces, pongo aquí mi almohada y ya está. Bueno, gente, me voy a dormir con mi Ariana Grande. ¡Ay, mi Ariana Grande! ¡Ay, mi Ariana Grande! ¿Sabéis qué es eso? Esta es mi alarma. Supuestamente yo iba a dormir una siesta y yo me iba a despertar a cinco. Pero en vez de dormir siesta, pues me he puesto a grabar tonterías. Y, pues nada, pues, que pase un buen día. Bueno, una buena tarde. Y, que pelo tengo, tío. Que pelo, parezco un pollo, tío. Parezco que una palmera. Que yo voy a descansar un poquito y luego me iré a entrenar. Ay, 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 qué sueño, qué sueño, Dios mío, qué sueño. Me quiero morir lentamente durmiendo. Ay, ay, ay. Venga, hasta luego, chicos. Adiós. Ay, ay, ay. He dicho que adiós. Así que, ¡Adiós! Suscríbete. 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 Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.